Hola de nuevo, en esta serie vamos a crear un mundo paso a paso desde cero. Las imágenes y materiales que vaya utilizando las podrán encontrar en la descripción de los diferentes videos, para que si tienes Foundry me vaya siguiendo. Hoy vamos a crear el mundo, asignarle un fondo y después vamos a crear el mapa del mundo y el del calabozo. Además le vamos a asignar sus paredes y fuentes de luces. Cabe decir que después en la serie crearemos una landing page o página de inicio simple. Iniciemos. En la descripción del video van a encontrar dos archivos, uno que se llama el culto oculto, que es el mundo que creamos desde cero y hasta donde lo llevamos hasta este momento, y otro que se llama archivos, que son los archivos que usé para hacer el mundo. Por si quieres ir haciéndolo junto conmigo durante el video. Para instalar este mundo simplemente cópialo a tu carpeta Data Words. Si miraron la serie pasada muy probablemente tienen instalados siguientes módulos, y si no, pues en la descripción del video van a encontrarlos para que los instalen. Muy bien. Iniciaremos entonces creando el mundo. Crear mundo de juego, el mundo se va a llamar el culto oculto. Oculto. El nombre de la carpeta del mundo será el culto oculto sin espacios. Y todo en minúsculas. El sistema de juego es D&D 5e. La imagen de fondo se la voy a poner ya que crea el mundo. La siguiente sesión puede escoger que es el próximo sábado a las 10 de la noche. Aquí podemos escribir una pequeña descripción de nuestro mundo, que ayude a entrar en el ambiente de los jugadores. Por ejemplo, en el pequeño pueblo de Toblen, en los últimos meses han desaparecido números de viajeros y residentes. Como buenos aventureros, los rumores los han traído aquí. Ya sea para solucionar el problema o para ganar unas cuantas monedas de oro. Voy a guardarlo. Y ahora sí. Voy a editarlo para agregarle la imagen de fondo. Le doy clic en examinar archivos. Me voy a la carpeta de mundos. El culto oculto. No puedo crear una carpeta nueva desde aquí. Es que simplemente voy a subir el archivo a el culto oculto. Voy a seleccionarla. Vamos a poner esta de D&D 5. La selecciono. Seleccionar archivos. Y ya. ¡Ey! Se agregaron otras dos opciones. Acá se resetean los módulos o se desactivan los módulos. Esto por si algún módulo no los deja abrir su mundo. Y este resetea las contraseñas de todos los usuarios. Actualizar mundo. Lo lanzo. Y pueden ver la imagen de fondo que pusimos. Game Master. Unirme a la sesión. Una vez hecho eso vamos a crear las escenas. La pestaña escenas. Crear escena. Una se va a llamar mapa. Voy a guardarla en blanco. Y la otra se va a llamar. Templo de la muerte. Vamos a empezar con mapa. Selecciono. Con le doy clic izquierdo. Voy a agregarle la imagen. Para eso voy a crear una nueva carpeta dentro. De la carpeta del mundo. El culto oculto. La carpeta se va a llamar. Mapas. Ok. Seleccionar archivo. Mapa. Selecciono. Listo. Ocupo guardarlo. Me sale el mensaje. Y me dice que. Como se van a cambiar las dimensiones de la escena. Si tengo cosas se van a mover. Pero como estamos así. No hay problema. Si. Aquí está nuestro mapa. Hay que cambiar la cuadrícula a hexágonos. Clic derecho. Configuración. Es más fácil si le damos clic acá. Porque aquí podemos verlo. Si las hexagonales no son. Par tampoco. Son hexagonales impares. Muy bien. Ahora podríamos. Como les comenté en la otra serie. Podríamos irnos de uno por uno. Hasta que le adivinemos. Que tan grande la rejilla debe de ser. Normalmente no se cumple cambiar el tamaño de fondo. A menos que quieran agrandarlo o achicarlo. Normalmente esto queda así. Se tiene que concentrar en tamaño de la rejilla. Y en la posición de compensación. Podemos irnos de uno por uno. Por ejemplo 150. Ups. 150 es más grande. 160. Más grande. Y podemos darle, darle, darle. Y después acomodarlo. Ya saben. Con las teclas. De dirección. Hasta que lo logremos. Pero hay una forma más fácil. Voy a guardar los cambios. Y vamos a instalar un nuevo módulo. Escape. Volver a configuración. Módulos. Instalar módulo. El módulo se llama. Grid Scaler. Es este. Instalación. Ok. Ya se instaló. Regresamos a nuestro mundo. Lo habilitamos en la pestaña de configuración. Administrar módulos. Se llama Grid Scaler. Guardar. No va a aparecer esta herramienta. Cuando le demos clic. No va a aparecer la del hexágono. Y ahora simplemente lo acomodo con cuidado. Que quede centrado. Empiezo aquí. Y termino aquí. Normalmente son cerrados. O sea son 180. Ahí está. Sería cuestión de alinearlo. Faltaría alinearlo a la izquierda. Pero hay como un bug. Y no nos me deja. Así es que. Me iré a la configuración del mapa. Y lo haré manualmente. Selecciono acá. Selecciono el mapa. Muevo las teclas. Uso las teclas de dirección para acomodarlo. Casi está. Probablemente es 81. Vamos a ver. Más grande. 85. Era 85. No. No es 85. Es 86. 186. Ahora sí quedó perfecto. Sí. 186. Guardar cambios. Sí. Bien. Ya tenemos nuestro mapa alineado. Y prácticamente esto es lo que tenemos que hacer aquí. Podemos agregarle una pared para que los jugadores no puedan ver más allá de la pared. Si no quieren que los jugadores vean todo el mapa a la vez. Ya sea cuando tengan su token aquí o no. Que por cierto hay que configurar eso. No van a necesitar un icono para ver el mapa. Y va a haber iluminación global. Listo. Quiere decir que cuando ellos entren. Van a poder verlo como lo estoy viendo yo ahora. Pero si quisieran ustedes mismos administrar lo que van descubriendo. Ocuparíamos otro módulo que se llama. SimpleFo. Lo instalo. Habilitamos administrar módulos. SimpleFo. Guardar. Nos aparece este nuevo icono. Tenemos varias opciones. Ahí está habilitado el módulo. Ahí está deshabilitado. Lo voy a habilitar. Y vamos a decir que ellos llegaron por este lado. Y que solo han visto esto. Así que para ellos todo lo que está alrededor va a estar oscuro. Excepto esto que está coloreado de color blanco. Que se sale del mapa. Así es que lo voy a corregir. Es fácil. Tamaño el pincel. Y si quiero ocultarlo. Mostrarlo. Voy a ocultar esto para que no lo vean. Muy bien. Ya tenemos este mapa. Vamos a hacer el otro. En la barra de navegación. Selecciono templo de la muerte. Está en blanco. Clic derecho. Configurar. Imagen de fondo. La voy a guardar. La voy a guardar en el culto oculto. Mapas. Voy a subirla. Yo la tengo en el escritorio. Es pruebas 2. Seleccionar. Guardar para que se ponga. Sí. Y ahora vamos a usar el módulo que instalamos para acomodarlo. Es mucho más fácil con las cuadrículas como ya les había comentado. Me voy de la esquina. 80. Ya quedó. Vamos a checar las opciones de Grid Scaler. La primera. Seleccionamos el cuadro. Y la rejilla cambia a ese cuadro. Prácticamente esto es lo que se necesita. Para alinear. 80. Listo. La siguiente. Es para los hexágonos. La que sigue. Las dos que siguen. Es para ajustarlo en el eje X o en el eje Y. Simplemente doy clic en la línea y se va a alinear. Supongamos que la línea esté aquí. Se va a mover ahí. Donde di clic. Lo mismo con la otra. Pero. Para lo vertical. Esta está bullada. Ni siquiera la intenten. Pero la idea era seleccionar 4. Y que se configurara solito. Como en Roll20. Pero no funciona. Y si funciona a veces. Y a veces no. Con esto es suficiente. Por último. Está esta. Que hace. Lo que hicimos. En la serie pasada. Que sería. Tiene que contar los cuadros. En una dirección. Ya sea en la X o en la Y. Escribirlo. Y solito se los calcula. Pero recuerden que solo funciona. Si no tiene márgenes. Vamos a continuar agregando las paredes. A este mapa. La manera en la que yo trabajo. Es simplemente. Con un tipo de pared. Que es la pared normal. Se la agrego a todas partes. Donde se necesita. Y después. Cambio su configuración. Creo que es más efectivo así. Recuerden que. Para agregar una pared. Es. Clic. Izquierdo. Arrastramos. Soltamos. Si seleccionamos este icono. Las paredes se alinearán. Solas a la cuadrícula. Para suprimir. Simplemente. La seleccionamos. Tecla suprimir. Las paredes. Son súper fáciles de usar en Foundry. Ya que creamos una. Cuando presionamos la tecla control. La siguiente pared. Empezará donde terminó la anterior. No importa donde demos clic. O donde arrastremos. Presiono control. Arrastro. Y inicia acá. Suelto el clic. Y me aparece la otra. Doy clic. Sin soltar control. Clic. Clic. Y así sucesivamente. Voy a dejar seleccionado. Forzar ajuste de cuadrícula. Porque la mayoría de las paredes. Están alineadas con la cuadrícula. Excepto estas. Como los riscos. Puedo empezar en cualquier parte. Realmente no importa. Muy bien. Parece que son todas las que están alineadas. Ahora voy a seleccionarlo. Para agregar las que no. Las que no están alineadas con la cuadrícula. Las que no están alineadas con la cuadrícula. Listo. Ahora voy a configurar las puertas. Y eso aquí. Lo arrastro hacia la harilla. Doble clic. Dice es puerta. Puerta. Esta es una puerta secreta. Secreta. Puerta secreta. También es puerta secreta. Es una puerta normal. Esta va a ser una puerta. Normal. Esta va a ser una puerta diferente. Porque como es una rejilla. Si va a ser una puerta. Pero no va a limitar la visibilidad. Si van a poder ver hacia adentro. Ups. Esa no es. No. Sería como una puerta de cristal. Esta va a ser una puerta etérea. No va a limitar el movimiento. Pero si la visibilidad. Perdón. Esta es una pared etérea. Que sería lo mismo si lo hiciera con. Esta. Esta va a ser una pared transparente. Porque es rejilla. Va a limitar el movimiento. Pero la visibilidad no. Puerta normal. Ventana. La ventana es. Limita el movimiento. Si. La visibilidad no. Va a ser limitada. Faltaron estas. Vamos a agregarle a estas también. Lo voy a hacer de manera simple. Lo voy a seleccionar. Doble clic izquierdo sobre una. Y estas van a. La visibilidad va a ser limitada. Que es la misma función que esta de acá. Que es pared de terreno. Me faltó esta. Ahora les voy a enseñar un truco. Selecciono estas paredes que cree. Doble clic en una. Y le voy a poner. Donde dice dirección de la pared. Va a ser. Esta. Right. Para que los que estén abajo. No puedan ver los que están arriba. Y los que están arriba. Puedan ver los que están abajo. Casi lo olvidaba. Tengo que encerrar el mapa. En la cuadrícula. Para que los personajes. No puedan ver fuera. De él. Voy a habilitar esta opción. Arrastro. Suelto. Presiono control. Arrastro. Suelto. Presiono control. Arrastro. Suelto. Clic derecho. Presiono control. Arrastro. Suelto. Clic derecho. Ya quedó. Es el turno de las fuentes de luz. Vamos a agregarla. Cuando aplica acá. Voy a hacerla. Que salga. De acá de abajo. Para que la vean jugadoras de afuera. Solo voy a hacer una luz. Voy a darle a clic aquí. Para cambiar el color. Lo que sea naranja. Más oscuro. Intensidad de color. Menos. Y le voy a poner. Intensidad de la animación. 7. Ahí la animación es una antorcha. Actualizar luz. Ya quedó. Ahora voy a copiar esta. Control C. La voy a pegar acá. Se ven. No puedo ponerla donde quisiera. Presiono Shift. Sin soltarlo. Y ya voy a poder ponerla. Donde quiera. Voy a copiarla. Voy a pegar una acá. Pero esta está muy grande. La voy a hacer más pequeña. Radio brillante. Va a tener 5 pies. El radio de luz tenue. Va a ser de 15. Para que ilumine así. Además. La intensidad la voy a aumentar. Actualizar luz. Y ya resta copiar. Y pegar donde quiero ponerla. Shift para acomodarlo. Voy a pegar otra acá. Control V. Para pegarla. Control V. Para pegarla. Vamos a pegar una acá. Les quiero que iluminen más. Es que le voy a poner. Estos tenue 20. Control C. Control V. Ya serán todas las luces. Ahora vamos a agregarle una luz. Para que dé el efecto. Como si hubiera niebla. Venenosa. Crea una luz nueva. Y donde dice tipo de animación. Escojo. Remolino de niebla. Va a ser de color verde. Y. Le vamos a bajar. La velocidad de animación. Y la intensidad. Va a ser. Ahí está. Parece como si hubiera veneno. Y también le vamos a agregar una a estos portales. Va a ser el color de luz. Quiero que sea roja. Intensidad de color. Menos. Tipo de animación. Va a ser. Impulsos. Vamos a aumentar la intensidad. Muy bien. Usualizar. Copio esto. La pego acá. Shift para acomodarla. Está muy grande. La vamos a hacer más chica. 6. Solizar luz. Muy bien. Voy a bajar un poco la iluminación. Derecho. Configuración. El color de la rejilla. También voy a poner negro. Voy a poner. Punto. Solo para resaltar malos. Entonces. Voy a llevar esta puerta. El derecho. Y es la única. Además me acabo de dar cuenta. De que esta puerta. No la pusimos. Como puerta. Para así. Solo resta probar el mapa. Voy a crear un jugador nuevo. Se va a llamar pruebas. Voy a arrastrar. Vamos a ver que ve. Cuando dos paredes se juntan. Se forma la sombra. Si no hay una pared detrás de esto. No. Como aquí. Aquí está esta pared. Y aquí está esta. Por eso se forma esta sombra. Estas son con las paredes tipo terreno. Muy bien. Vamos a probar la de desnivel. No puedo ver para arriba. Pero de arriba. Si puedo ver para abajo. Perfecto. Las ventanas funcionan. No puedo salir del mapa. Puedo ver para adentro. Pero no puedo entrar. Porque esta cerra la puerta. La abro. Y ya puedo entrar. O se mira bien. Puedo traspasar la pared. La abro. La cierro. Puedo ver hacia adentro. Enllavado. Puerta se abre. Puerta se cierra. Este debería estar invisible. No puedo darme cuenta. Porque soy el dueño en base. Pero cuando crea un jugador nuevo. Y me lo que. Con él voy a poder comprobarlo. Eso veremos más adelante. Ah. Faltaron las paredes de aquí. Se las voy a agregar. Porque si no los jugadores van a poder caminar. Contra una raza. Suelta. Ahora sí. Cierro. Ahora también debería ser secreta. Y ya. Parece que todo está bien. Esto sería todo por hoy. A la próxima. Agregaremos los sonidos. Y planearemos los encuentros. Nos vemos en el próximo video.